Para trabajar con audio, en Processing, una de las mejores formas es utilizar la librería de Minim. Lo primero que vamos a hacer es instalarla, hacemos Sketch, Add Library y buscamos la librería Minim. Hacemos un clic y la dejamos instalada. Una vez descargada e instalada, vamos a necesitar cerrar Processing y volverlo a abrir para que funcione correctamente. Si la librería se ha instalado correctamente, en el apartado de Archivo Ejemplos deberíamos de poder acceder a algunos ejemplos de la librería. En concreto, me interesan el ejemplo de AudioPlayer. Abrimos el ejemplo y aquí lo que nos vamos a encontrar son dos líneas al inicio que importan la librería y se declaran dos objetos. El objeto Minim, que contiene todo el sistema de audio, y el objeto Groove, en este caso, que es un objeto de tipo AudioPlayer, que es un reproductor de música. Lo que hace es crear una ventana, instanciar el objeto Medium y cargar dentro del objeto Groove, leer un archivo MP3. Este archivo MP3 queda grabado dentro del objeto Groove y cada vez que hacemos un Groove.loop se empieza a reproducir en forma de loop. Si hacemos un Groove.player se reproducirá desde el principio y si hacemos un Groove.pause, se parará. Hacemos un clic al Play y nos aparece este dibujo. En el momento de pulsar la P, pulsamos la S, volvemos a pulsar la P y con la L ejecuta un loop que va haciéndolo repetir todo el tiempo. Veamos exactamente qué está dibujando este fork que tenemos aquí dentro del Draw. Como podéis ver, está dibujando un fork que empieza en el punto cero y acaba en el tamaño del buffer. El buffer es esa memoria caché del archivo MP3 que estamos leyendo, así que tan grande como sea ese buffer, así de grande será el dibujo que estamos representando. Y lo que está haciendo es que está dibujando para cada uno de esos puntos, para cada uno de esos píxeles en ancho, está dibujando dos líneas. Una línea que representa el canal izquierdo y otra línea que representa el canal derecho. La posición en X de cada una de las líneas es el punto que estamos pintando y el punto siguiente y lo único que cambia es la altura de la línea. La altura de la línea está basada en el caso del canal izquierdo en el 50, en el caso del canal derecho en el 150 y lo que hace es que a este 50 le está sumando el valor del volumen del canal izquierdo. Y aquí le está sumando el valor del canal izquierdo del byte siguiente. Los multiplica por 50 para que se eleve un poco más. Si queremos que esa elevación sea más alta, cambiamos este 50 por un 150 y lo que veréis es que la onda tiene una altura mayor. Bien, pues esto es lo único que está haciendo este bucle de aquí, dibujar una línea para cada uno de los bytes del tamaño del buffer. Vamos a modificar ahora el programa y vamos a hacer que este audio que se estaba reproduciendo no sea un audio grabado, sino que sea una entrada. Así que vamos a cambiar el objeto audio player por un audio input. Le vamos a llamar igual para no variar el resto del programa y en esta entrada del groove, en vez de cargar un archivo en B3, le vamos a pedir que enlace el contenido de ese groove a la entrada del micro. Así que vamos a hacer un minim.getLineIn y lo que da es que este groove directamente es el canal de entrada del audio del micro. Como podéis ver, en este caso, pues la onda que está representando no es el buffer de entrada del archivo de MP3, sino que es el buffer de entrada de lo que le entra por la línea, que es el micro. Vamos ahora con una pequeña modificación a conseguir que me grabe el audio que está entrando. Para hacer que grabe el audio que está entrando, lo único que he de hacer es declarar otro objeto llamado Audio Recorder. El audio Recorder va a ser un objeto que me va a permitir grabar lo que esté saliendo de otro objeto de sonido, en este caso, pues del groove que contiene la entrada del micro. Le voy a pedir aquí que el objeto R, que es el objeto de tipo Audio Recorder, esté enlazado a un archivo concreto. Minim.createRecorder, le digo de dónde, cuál es el objeto de entrada, que sería Groove, y le voy a pedir que me lo grabe en el archivo audio.wap. Y ahora, dentro del Key Press, pues vamos a hacer que si en el momento que pulse la tecla R de Record, pues le digo que el recorder empiece a grabar. Begin Record. Y en el momento que pulse la tecla S, le voy a decir que acabe de grabar. Voy a grabar el programa en algún punto del mismo escritorio. Y vamos a probar a ejecutarlo. Pues muestra la onda, pulso la R y empieza a grabar, y en el momento que pulso la S, para la grabación. Vamos a parar el programa, vamos a localizar el archivo, y a ver si es verdad que nos ha grabado ese audio. Bien. Y ahora, vamos. Bien. A prefieren. Bien. Bien. Bola.